Estos son los 4 descartados de Hansi Flick, loquísimo reemplazo del City por Julián, craxote de Bayern por Nico Williams. Empezamos con el reemplazo de Pep Guardiola tiene para Julián Álvarez. Porque, sí, es un hecho que ya se va al Atlético de Madrid por una cantidad cercana a los 95 millones de euros. Muchos creían que Pep iría al mercado para encontrar a un jugador que tiene el hueco que dejará el argentino. Sin embargo, a diferencia de muchísimos años, no irán al mercado. La solución la tienen en casa. Según informa The Athletic, el objetivo del City es desembolsar una gran cantidad de dinero para un recambio y buscar soluciones dentro de la plantilla. La idea de Guardiola es que Foden suba a una posición para jugar conjuntamente con Haaland. Al mismo tiempo, Sabiño se colocaría en la posición que jugaba el futbolista inglés la temporada pasada. En caso de que Pep opte por esta decisión, se tratará de un movimiento arriesgado. Pese a no ser un jugador indiscutible, Julián le da una gran cantidad de goles al City. Además, sabía cubrir a la perfección a Kevin De Bruyne cuando estaba de baja. Lo que es un hecho es que con esos casi 100 millones de euros, el Manchester City tendrá dinero suficiente para fichar a un mega crack. Y de hecho, ya tienen en la mira a uno, a un gran jugador que desde hace tiempo ha sido deseado por Guardiola. No te vayas, que más adelante te contaremos de quién se trata. Ahora vamos con el Barcelona Gambeteros. Ayer te contamos que la directiva sigue aferrada en fichar a Nico Williams. Sin embargo, saben que será complicado hacerlo en este mercado de verano. Por esa razón ya se están manejando otras opciones. Una de estas opciones sería Kingsley Coman. De acuerdo al medio Sport, le habrían ofrecido su delantero al Barcelona. Desde hace tiempo, se sabe que el equipo alemán no quiere que siga Coman en el plantel. Aunque el francés ha podido cambiar de club debido a que en un principio el Bayern pedió una cantidad cercana a los 80 millones de euros, una cifra altísima para un jugador que sí es un crack, pero que esta última temporada su nivel se vio mermado por un tema físico. El Bayern se quiere deshacer de él y no tendrían problemas de que se vaya cedido. Con que paguen su salario, están más que satisfechos. Kingsley podría ser una buena opción para el Barça si tenemos en cuenta que su mejor versión la mostró en la era Hansi Flick. El alemán junto a Thiago Alcántara pueden recuperar su mejor versión para que vuelva a ser un jugador temible en el ataque. Y honestamente, no sería un mal fichaje. Ya hace un año el Barcelona se fijó en él. Xaver Nández lo deseaba, pero el tema económico ni siquiera pudieron hacer una oferta por él. Dinos qué opinas, Gambetero. Coman, ¿te parece una buena opción para reemplazar el no fichaje de Nico Williams o tendrían que buscar a otro jugador? Seguimos con el Barcelona Gambeteros más adelante. Te contaremos cómo fue el juego de los culés versus el Milan. Sin embargo, ahorita te debemos contar que después del último juego en la gira de pretemporada, Hansi Flick ya tendría sentenciado a cuatro futbolistas. El primero está clarísimo quién es Gambetero, Oriol Romeo. El español ya no entró en los planes del alemán y prefirieron mandarlo de regreso al Girona. El segundo jugador se trata de Julián Araujo. El mexicano jugó como extremo contra el Manchester City. Sin embargo, no jugó contra el Madrid y tampoco contra el Milan. Ni siquiera tuvo minutos en su posición. Parece ser un indicio de que Hansi Flick no lo quiere y tendrá que salir si no quiere pasar toda la temporada en la banca. Íñigo Martínez sería otro de los jugadores que no tendría tantos minutos y decide quedarse. No es del desagrado del alemán, pero parece que es su última opción en la central. Por lo que también tendría minutos limitados. Y el último es Víctor Roque Gambetero. Al brasileño lo mandaron a la extremo izquierda en esta gira por los Estados Unidos y aunque lo intentó, no se sintió cómodo. El que sí explotó y se llevó todos los reflectores fue Pau Víctor, condenando así las pocas chances de Víctor Roque. Y honestamente Gambetero lo más sano para ambos es que salga Roque. ¿A dónde tendría que ir? Esa ya es decisión del jugador y su representante. Pero esperamos que sea un sitio en donde pueda seguir desarrollándose y explotar su talento al máximo. Ahora vayamos con los partidos del día de ayer. Gambeteros, el Real Madrid por fin pudo ganar en su gira por Estados Unidos con gol de Lucas Vázquez y de Ebrahim Díaz. Derrotaron dos goles a uno al Chelsea. Y ojito, que fue una locura el pase que le puso Vini Abraham en su gol. ¡Qué clase! ¡Qué visión del brasileño! Por cierto, tanto Buller como Henrik no jugaron por precaución. Terminaron con sobrecarga muscular en el partido del Barcelona. No se preocupen, no es nada grave, simplemente no los quisieron arriesgar. Y por otra parte, el Milan le marcó dos goles al Barcelona en menos de 20 minutos. Pero calma, calma que el equipo de Hansi Flick respondió con doblete de Lewandowski. Se fueron a penales y ahí sí ya cayó en los culés. Este fue su último partido de pretemporada en Estados Unidos y ya viajan de regreso a España para preparar el trofeo Joan Gamper contra el Monaco. Cerramos el noticiero de hoy con las 8 ganbreves. Noticias importantes de este día que no puedes dejar pasar, pero contadas de manera contundente para ti. Mi gambetero de oro. 8. Bombazo de City por adiós de Julián. Como te contamos hace unos minutos, el City tendría casi 100 millones de euros por la venta de Julián. Y de acuerdo a Mundo Deportivo, quieren utilizar ese dinero para fichar a Rodrigo, uno de los máximos deseos de Pep Guardiola en el último año. Sin embargo, hay que ser claros y honestos, la temporada ya está por comenzar y se ve prácticamente imposible que salga en este mercado. Es mucho más probable que salga en 2025. Tendrán tiempo de hacer una buena oferta y que el brasileño cambie de opinión. Todo depende de los minutos de juego y el protagonismo que le da a Celotti en el equipo. 7. Vitor Roque enfurecido con Thiago. Como te contamos, el Barcelona empató contra el Milan con un doblete de Legua. Pero un detalle que no muchos vieron fue a Vitor Roque explotando con Thiago Alcántara. Diferentes medios han informado que el brasileño no quería tirar el penalti por la presión, pero Thiago le insistió. Al final, fue un éxito porque lo marcó. Y ojito, que Mika fallé, falló y fue Roque el primero que lo fue a consolar. 6. UEFA castiga a Rodri y capitán de España. Hace una semana hasta platicamos que la UEFA estaba investigando a Rodri y a Morata por cánticos en referencia a Gibraltar. Pues ahora se ha conocido la sanción que le pondrá a la UEFA y es de un solo partido, gambeteros. El castigo no es nada grave y pronto podrán estar de regreso con España. Es un hecho que al Real Madrid le hace falta un central. No lo han fichado y no se sabe si lo harán. Muchos creen que podríamos ver habitualmente en esa posición a Chouameni. Sin embargo, Ancelotti se pilló esa opción. Explicó que el francés jugará en medio campo y punto. Aunque al menos ya no descartó ver a Chouameni ahí en defensa en caso de emergencia. 4. Liverpool va por mega deseos del Barça De acuerdo a Fabrizio Romano, el Liverpool está analizando fichar a Martín Subimendi como nuevo centrocampista en la próxima temporada. Estarían dispuestos a pagar los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión. Y según Romano, las negociaciones se llevarán a cabo entre los dos clubes. Así de fácil, el Liverpool se llevaría uno de los grandes deseos del Barça a inicios del mercado de fichajes. 3. PSG rechazado por este cracksote de Bayern El periodista Florian Pettenberg informó que el PSG busca formalmente a Joshua Kimmich con el Bayern. Sin embargo, fue el propio jugador alemán quien rechazó la oferta de mudarse a París este verano. Kimmich quiere continuar en el Bayern y ese sería un problema para el equipo alemán, ya que si no renuevan pronto, podrán negociar como agente libre el próximo mercado de invierno. 2. Pesadilla en Nuevo Jersey de Dortmund El Borussia Dortmund presentó de manera oficial la tercera equipación que utilizarán en la temporada 2024-2025. La verdad, es un blanco muy bonito con detalles en negro que quedan a la perfección. Pero, con ese blanco, a ver si no le traen pesadillas a los aficionados y jugadores. Digo, por la última final perdida contra el Real Madrid. Pero no se crean, gambeteros, es broma, es broma. No nos maten, tengo derecho a hacer un chiste malo por día y hoy tocó, en este momento. 1. Favorcito de United a Barça por cracksote. De acuerdo a medios en Inglaterra, el Manchester United habría intentado fichar de nuevo a Frankie de Jong. Están dispuestos a poner 40 millones de libras por el jugador, es decir, unos 50 millones de euros. Parece que convencer al Barcelona no es el problema. Hace unos días te platicamos que el club lo quiere vender. El tema está en convencer al neerlandés, que sigue firme en no salir del club. Quiere seguir cobrando su gran sueldo en el Barça. ¡Suscríbete al canal!